Música Yo diría que en cuarentena íbamos a tener carmés todos los días De repente, convertidas un poco en Marta Mirujín Un poco en presentadoras de estilísimas Nos encontramos pensando en las formas de entretener a los chiques en la casa De trabajar, ni hablar ¿Estás vestido de lobo? A ver, vamos ya ¡Ajú! ¡Ajú!